Hola amigos del canal random, hoy vamos a hablar de la película que dio comienzo a una saga mítica. Alien, el octavo pasajero. Dentro vídeo. Nos encontramos en la nave Nostromo, donde su tripulación despierta tras un largo viaje. Tras ver pasar la maqueta, vemos que dentro de la Nostromo pasan cosas muy raras, como por ejemplo que se muevan estos papeles. ¿Qué pasa? ¿Hay corrientes de aire dentro de una nave espacial? La tripulación, tras despertar, se toma su desayuno y charla un rato. Veo que hay siete tripulantes y un gato. Entonces el título está mal. El gato es el octavo pasajero y el alien el noveno. Dallas recibe una señal de Madre, que quiere hablar con él y se dirige allí. Mientras va hacia la sala vemos que una de las luces no se ha encendido. Y algunos diréis que eso no es un fallo. Pues sí que lo es, porque vemos que ahora sí está encendido. ¡Realismo! Madre los ha despertado antes de tiempo, porque ha recibido una señal que parece ser un SOS. ¡Y aquí llega la cadena de errores! Ripley tiene una taza abajo, ahora arriba, de nuevo abajo y ahora deja la taza en el panel. Pero vuelve a tenerla arriba y ahora vuelve a dejarla en el panel. Ahora coge la taza y la bebe, pero ahora ya no la tiene. Ahora sí la tiene, ahora la taza está en el panel, ahora no la tiene. Ahora la tiene otra vez y bebe, ahora vuelve a desaparecer. Y ahora la tiene en la mano derecha, ahora la tiene en la mano izquierda. ¡Por Dios, qué mareo! Llegan al planeta desde donde se emitió la señal. Pero al aterrizar, la nave sufre un percance. Parker y Brett informan de los daños. Lo que no entiendo es cómo oyen a Parker cuando vemos que no tiene el micrófono en la boca. ¿Qué pasa? ¿Se comunica por telepatía? Un grupo baja de la nave y va en busca de la señal, la cual parece provenir de una nave en la que finalmente entran y hallan lo que parecen ser unos huevos. Kane resbala y cae junto a los huevos. Pero tío, si se nota claramente que no te has resbalado. ¡Se ve que has bajado! ¡No parece un resbalón ni de coña! A Kane le pica la curiosidad y le da por tocar uno de los huevos. A mí me causa curiosidad saber por qué está húmedo y luego está seco. ¡Si es que encima se ve que el mismo huevo es de distinto color! ¡Que alguien me lo explique! ¡Ridley Scott! ¡Chapucero! Se abre el huevo y salta un abrasacaras que se lanza contra el casco de Kane. Así que se lo llevan de la nave. Pues aquí hay un par de cosas por comentar. Lo primero es que no se sabe cómo ha atravesado el casco. Lo segundo es que vemos que tenía una especie de gorro que no está cuando retiran el casco. ¿Dónde se ha ido? Pasado un tiempo vuelven a la enfermería. Ven que el abrasacaras ha desaparecido y comienzan a buscarlo. Esto escapa a la lógica. ¡Hay un bicho peligroso! ¡Y entran sin armas! ¿Qué habrían hecho si lo hubiesen encontrado vivo? ¡Contadle un chiste! Siguen buscando al abrasacaras, que cae encima de Ripley. Vemos que el abrasacaras está en el suelo, pero si nos fijamos bien, esta toma se ha hecho en otro sitio. ¡Fijaos en las líneas del suelo y en la sombra! ¡A que no son iguales! Mientras examinan al abrasacaras, Bilbo propone que se lo lleven para hacerle pruebas y Dallas da su consentimiento. Ripley no está de acuerdo, ya que no lo entiende. ¿Cómo tampoco entiende cómo la insignia amarilla de Dallas antes era de color azul? Una vez que han reparado las averías que les impedían despegar, consiguen dejar el planeta. Durante el viaje, Kane despierta y se dispone a comer, pero comienza a sentirse mal porque vuelve la... ¡Cadena de errores! ¡Parte 2! Aquí tiene una mancha de sangre grande, pero ahora es pequeña. Aquí se levanta la camisa y se ve la bolsa de la sangre falsa para el truco de los efectos especiales. Al saltar la sangre, la camiseta se levanta. Ahora está metida por dentro del pantalón. Aquí vemos que Parker tiene una mano bajo su cabeza. Ahora tiene las dos agarrando su brazo. Pero ahora vemos que suelta una mano. Al cambio de plano, sus dos manos siguen agarrando el brazo. Ahora está de pie y lejos cuando se suponía que aún le agarraba los brazos. Es increíble la cantidad de errores que puede tener una escena tan jodidamente famosa, ¿verdad? Es hora de buscar al pequeño alien, así que se dividen en dos grupos. En uno de ellos están Ripley, Parker y Brett. En el otro, el resto. Y mientras buscan al bichillo, vemos un... ¿vehículo? ¿Un vehículo? A ver, almas de cántaro, ¿por qué no lo usasteis cuando bajasteis al planeta en lugar de ir andando con el mal tiempo que hacía? El grupo de Ripley se separa ya que Brett busca al gato, pero en su lugar se encuentra el alien. Y cómo no, vemos otro fallo más. Fijaos en la cabeza de Brett. Solamente lleva la gorra, ¿verdad? Pues de repente vemos que las manos del alien sujetan su cabeza. Saben que el alien usa los conductos de ventilación, así que la idea es ir cerrando las escotillas y acorralarlo para lanzarlo al espacio. Aún así, Ripley quiere hablar con madre. ¿Y os acordáis de la luz fundida? Pues aquí sigue fundida y aquí no. Macho Ridley Scott, es que repites los putos errores, tío. Y mirad lo que sale en la pantalla. Override, en lugar de override. El ordenador tiene faltas de ortografía, como los haters del canal random. Ash intenta matar a Ripley, pero Parker consigue, mediante golpes, dejarle la cabeza colgando y el androide cae al suelo. Vamos a fijarnos en la cabeza de Bilbo una vez que se queda colgando. Porque cuando está en el suelo, aparece algo entre el cuerpo y la cabeza que antes no estaba. Pero fijaos también en la camiseta de Parker. Estaba rota y le han puesto un imperdible para sujetarla. El plan de Ash era atrapar al alien para llevarlo a la tierra y estudiarlo. Ripley intenta reactivarlo para que les diga cómo librarse del alien. Al intentar poner la cabeza, se les cae un par de veces. Y meten un corte brutal en el que vemos que la mano, la manga y la cantidad de líquido han cambiado. Parker y Lambert buscan refrigerante para el sistema de aire de la nave donde piensan huir. Pero el alien los encuentra y los mata. Ripley corre para ayudarles, no llega a tiempo ni teletransportándose entre toma y toma. Ripley entra en la nave con el gato y se prepara para huir antes de que la Nostromo explote. Pero entonces, ¿para qué coño mandó a Parker y a Lambert por la refrigeración? ¿No les hacía falta para huir? Al final consiguen lanzar al alien de la nave, además de chamuscarlo un poco, y su gato se hace youtuber. Fin. ¡Ahhh! 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 ¡Dios! ¡Ahhh! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? Pero no os ha gustado, hombre, que no muero. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo, y muy importante, dadle a la puta campana de YouTube, porque si no, no os avisa del nuevo vídeo. Y si no conoces el canal, recuerda suscribirte al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!